Este asustado amiguito no es un monstruo de la criptozoología, sino un dermóptero intentando llegar a un árbol luego de bajar al suelo. Este animalito, también conocido como colugo o lemur volador, es un mamífero placentario que vive en los árboles junto a sus crías, comiendo frutas y hojas. Tiene una longitud de hasta 40 centímetros de largo y unos enormes ojos que lo caracterizan. Los colugos son animales tímidos, nocturnos y solitarios que viven en los bosques tropicales del sudeste asiático. Son buenos planeadores y pueden desplazarse hasta 70 metros de un árbol a otro sin perder mucha altitud.